Lo que estoy rizando es que no me haya algo ancho de banda que siempre haya algo que me pueda super ancho de banda Hice antes de que, antier, el día antes de que volví, o sea el día El día que yo me fui para antes de irme al asado, yo estaba volando y lancé bombas de las GBU-154, lancé 8, 8 coordenadas Que dolor de pelotas Uy no, yo dije ya no entiendo por qué las odio tanto, por qué son tan tediosas Y claro, a lo que me acerqué, el Sam me comenzó a apuntar Y yo pero hostia Que que le solté a lo que le solté para comenzar a apuntar de una Entonces bueno, me alejé y no pasa nada Pero un susto que me metieron Ay, se me olvidó de hacer algo Tengo que cerrar un poco de cosas que consumen ancho de banda y que me parecen más estúpidas que consumen ancho de banda Ok, yo ya estoy abriendo el celular Ok, yo ya estoy abriendo el celular Pero nada más Gracias. Servidor. Está como Squadron X. La verdad. La verdad. ¡Gracias! Bueno, mamita, para que ponga la biciencita allá adelante para que nos proteja. Dentro de la guantera está la plastilina para que la pegue bien en pie. Sí, señora. Muy bien, yo no creo que de qué manera. O yo, o otro ron, o perrucho, o hasta mi mamá, en cambio, que la mismo un poquito así. ¿Y cuál es el trabajo que se está soliantando aquí la foto? ¿Es que creen que la maleta es Jonas o qué? No, señor, vamos a ganar, porque yo estoy manejando. ¿Pero cuál es el problema de ganar? Que eso es un juego. No, 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 mamita, es que ganar es muy importante, yo creo que no se imagina fuerte. Bueno, a ver, explíqueme qué es lo tan importante que tiene ganar, a ver, pues. Es la idea de, ¿ustedes qué quiere decir? Bueno, ya, ya, desde la película, ya. A ver, mamita, ahora en el nombre del padre le digo que sí, tú no tomes. A mi Dios me lo bendiga, papi. Gracias, Río. Necesito decirle algo, me quiero mucho. ¡A mi Dios me lo bendiga! 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 Supuestamente que voy entrando. Sí, te veo entrando. ¡A mi Dios me lo bendiga! Gracias. 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 ¿Ya estás Edprendiendo el motor? Si. ¿Alineación corta o normal? Corta Ok, un momentico que para esta... Ay, no cogió en el simulador el... ¿Cómo es que a mí me han dicho que hay una forma de... ...de sin salirme del simulador? Era desconectando un cable y volviéndolo a conectar Pero vos cuando entraste al juego te lo detecto? ¿Y después se te desconectó? No sé, no vas a hacer eso Algunos dicen que conectándolo y desconectándolo agarra Sí, ya, lo hizo Lo único que estoy viendo es que creo que volvió otra vez a su modo... ...precisión, que es lo que odio No sé. Yo le voy al FLIR en el medio Y luego vamos a ver Maverick y los E Ok Maverick, ¿eh? Sí Maverick, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Está extraño ¿Qué pasó? Ah, que el avión me hizo una alarma, pero estoy viendo que error tengo, pero pues no vi ningún error No sé Es introyectable Está armado El switch de navegación lo pusiste en IFA Sí ¿El panel del arma de overtencia noticionada a la izquierda? Ya sé que es lo que me faltaba ¿Qué te faltó? Eh... El control, los controles del... De ponerlos en... Gaze Intents, propiedades y listo ya Ya, ahora sí Prender FLIR ya, si querés también Ah... Uh... FLIR, stand-by Ponerlo en ON, así ya podés cambiar el código Ok El сразу see El truco Que también lo visten a la izquierda Cerpino Sungútica De la où Llegó Un fragmento Estás juntos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En el panel de armamento, storage? Si. Apretándose Mav arriba. Ajá. Y vas a tener que ponerle el código. El mismo código que estés usando con el TGP. Apretándose UFC. Code. Y ponerle 1687. Yo voy a usar el 1688. 1687. Enter. Todos lo tienen ya. Ok. Ahora si ves la pantalla de FLIR ya. Si. Ves que dice UFC también. Si. La pantalla FLIR. Ok. Apretá ahí. Y cambia. Él dice LSTC. A 1687. Parece que no me deja poner el otro. El que es el LST. Tengo que poner en arma ON. Aire Tierra. El que dice LTDR. Si. Tienes que subir vos. No me deja subirlo. No me deja subirlo. Parece que cuando estoy en tierra no me deja subirlo. Es cuando estás en el aire. Eso lo vas a tener que hacer en el aire. Ahora si quieres cambiar el que dice LSTC. Ok. Te pones el aire. Te pones modo aire tierra. Y ahí te va a dejar. Creo que hay que poner master arm non también. Y ahí te va a dejar subir el LTR. Y ahí le cambias el código. No me deja poner el modo aire tierra. No. Ahora no. Te muevo en el aire. Ok. Entonces despego? Dale. Nos fuimos. Vamos a ir a Waypoint 1. A atacar ahí. Atacar. Waypoint 1. Listo. Ok. Nos fuimos. Vamos a ir a la vez. Again. Vamos a ir a la vez. Vamos a ir a la vez. Listo, me voy alineando con PowerPoint 1 Eh, vale Ponemos modo aire-tierra No es necesario porque no tendré más el arma Ponemos modo aire-tierra y a la derecha Subís el switch de LTDR Listo, IFC, LTSD Con combustión fuera Wow, wow, está bien, está muy liviano 16, 8, 7 Eh, te realizo, lo tengo en los dos Eh, ¿El LSTC y el LTR? Si Ok, perfecto ¿Tenés seleccionado Waypoint 1 abajo? Si, me dice para... a la derecha Bien Vamos a esperar unos 15 ángeles Y viramos Eh, bueno, a la derecha tenés el FLIP, ¿no? La pantalla del FLIP Si Apretando dice BB SLB BB 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 Ya, lo tengo Listo Vuelve a apretar lo mismo Y ahora apretas Weapon Designate en la pantalla de abajo Y el TGP debe estar mirando para ahí, ¿no? Si, exactamente Ok, en la pantalla del FLIP apretando dice Trigger para después poder marcar por láser Listo Poner Master Armen on ¿Qué? No, no, digo que es el mismo proceso que la bomba es guiada por láser Si, lo mismo Listo En la pantalla de la derecha, de la izquierda Bueno, poner Master Armen on Ya está Y apretando dice Map de nuevo Y te aparece Un estilo de cabeza de Una mira Ajá Y te dice el código del láser arriba Si Voy a nivelar acá, voy a virar hacia el objetivo Ok, igual que sí Voy a 25 Igual Bueno, entonces ahora vamos a seleccionar un objetivo ahí en Weapon 1 Si Tenés que poner sensor de control En la pantalla En la pantalla del FLIP ¿Listo? Ok Listo Bueno, alineamos con el objetivo Que pone el piloto automático acá El piloto automático, así te olvidás Bueno, seleccioné un objetivo ahora Moviendo Yo voy a agarrar del lado izquierdo, vos si querés agarrar del lado derecho Acordate que vos tenés en los botones del zoom En la pantalla Ajá O si no, tenés también para cambiar entre modo wide y narrow Con tu botón de expand Que es el botón modificador Y tu botón A Eso es para apuntar más Para que no sé por qué no está funcionando Mi pregunta es Vale, veo blancos No, no me está funcionando a mí lo del expand No sé por qué Voy a tener que hacer click donde dice wide Wide? Ya Tengo un blanco Entonces Designo con el botón B Y Y lanzo el misil, ¿no? Si, designás con el botón B Pero ahora vos tenés que hacer sensor de control en la pantalla de la izquierda Si Y dice cage o un cage Arriba a la derecha Si, me dice un cage, un cage Dice un cage? Un cage Ok Si vos apretas el botón A Tu botón A va a pasar a cage de nuevo ¿Si? Ok Pone, apretá de vuelta el botón A para poner un cage Ok Y ahora, si vos apretas tu trigger Va a marcar con láser Y vas a ver que en la pantalla del Maverick se pone un cuadrado blanco ¿Lo ves? Con el trigger Mantén apretado el trigger El de, el botón de, el trigger ese del El del cañón Ok Si Para marcar por la parte LT LT Bueno, mantén apretado Y en tu pantalla del Maverick, ¿qué pasó? Puso un cuadrado blanco Si No ¿Qué ves en la pantalla del Maverick? Me dice un tiempo Tiempo Siete Seis Bueno, pero Pero en la mitad de la mira, ¿no ves un cuadrado blanco? Verde, si Bueno Es porque si está Y si soltás el trigger, ¿qué pasa? Se va Se pone en modo búsqueda Si Bueno, pero si volvés a apretar el trigger Se pone blanco Vos tenés que mantener el trigger apretado Si Este cuadrado blanco Y una vez que estés en rango Puedes lanzar Ahí salió No, está muy lejos todavía para lanzar ¿A qué distancia está? In range, me decías ¿Vos estás más cerca que yo? Ah, vos estás más cerca que yo, está bien ¡Ostras! ¿Qué pasó? Lo metí con más seis vehículos en un solo Voy a ver si se designó el No, está ese El fleet sigue armado Que bien No sueltes el trigger hasta que no impacte al COS Ok No impacte al Madrid No sueltes el trigger 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 ¡Altitud, altitud! Entonces ahora repetís el procedimiento, marcas con el TGP, dejás la mira ahí arriba, haces sensor de control de la pantalla del Maverick, tiene que estar en caged, está caged, el misil siempre va a estar mirando al centro, no va a estar mirando a ningún lado que no sea el centro, entonces si hubieras un cage, lo soltás, y mi hero va a empezar a buscar una señal de láser, entonces si vos ya tenés marcado al TGP, lo único que tenés que hacer es apretar el botón del láser, y el Maverick va a mirar hacia ahí. Ok. Voy a alejarme un poquitico porque estoy muy cerca de los blancos, normalmente el rango del Maverick es de cuánto? De 10. Estoy a 5. 5 puedes tirar bien. Si pero, me siento que hago todo como ahí encima. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Suscríbete! No, lo hace muy encima. Te da mucha energía a mi sitio. ¿Qué es muy encima? Ehhh... Sí, muy encima. Sigue teniendo el mismo error de tener que encender el sistema. Voy a encender el láser otra vez. Sí, yo no sé si esto es así o qué onda. Un rifle que lancé que salió literalmente muy mal. Seguinte. Seguinte. Batista. Y el momento. Gracias. El misil como que no seguía hasta el final, pues no, no, vas de principio a fin, manteniendo el trigger, yo le acabo de dar a uno, no, está bien, leíste bien. Ah, sí. Si no, ¿qué es lo que veo? Tienen mucha energía, es lo que estoy notando, demasiada energía tienen estos misiles, o sea, se lanza, y lo que veo es que salen con una energía. 10 millas náuticas, ¿eso tiene ese rango? Rango máximo, sí. Bien. 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 Hay ángeles... como unas 6,5 millas y... van bien ¿En serio? Sí, sí Ahí va, Clash No, esto va con mucha... es que no me da tiempo para... Ahí sí estás muy cerca Sí, no, por eso me estoy alejando otra vez con mucha energía Vale Alejate como a 10 millas O más Ya nomás me queda uno, ¿tú tienes todavía? No, ya no tengo más Es increíble esta cámara lo... el rango que tiene de vista, ¿no? Sí, igual acá en el juego tiene poca, ¿ah? No, porque es que... No, porque es que... No Es un montón Sí, decime... 75 kilómetros Sí, que es una locura No, ¿vos sabías que, por ejemplo, esto es el FLIR de los americanos? Perdón, el IR de los americanos O sea, ellos, como los aviones de ellos no tienen FLIR, perdón, IR como los COI Ellos utilizan estas cámaras para seguimiento aéreo Se apagan el radar y se ponen con estas cámaras a buscar blancos Yo tengo un blanco... trigger Es en un case, al Madrid Eh... Un fabric en un cage para que busque señal Cage Ya Apretas el láser, se tiene que poner un cuadrado blanco Sí Rifle Me salió No, pero... No, pero... No, pero ¿este que piensas que yo la apunté? Es lo que yo no entiendo, sí, o por tanto la hace No, ¿de dónde va? ¿Está yendo bien? ¿Si? ¿Si? Ah, si Es como lo elevado que va ¿Y en qué momento se va a clavar? ¡Ay, le cae! A unos 45 grados Depárrate del medio ¡Eche mierda! ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Perfecto ¿Y el otro Maverick? ¿El Infrarrojo es el que tiraste el otro día con Iberian? Sí, pero ese fue el que yo tiré como... Es como la vista del mismo Maverick, ¿no? Claro, manejas la vista del Maverick Lo ponés arriba Le das al botón B para enganchar al objetivo Y lanzás Así está fácil Más fácil que este, me parece El seguías por... Lo que ese tiene... ...como es una cabeza infrarroja Se engancha 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 de mucho más corta distancia Creo que abajo de las 5 millas O sea, una cosa así Sí, sí, ese fue literalmente... Eso a quemarropa Ese es más cortito También podés usar el botón Weapon Designate Para que... La cabeza del misil mire hacia el punto Si ya tenés los puntos cargados Ya sea de waypoint o de objetivo Lo que sea Si vos sabés dónde está el objetivo Cargar las coordenadas Es como si cargaras un waypoint Después... Le decís al... Al Maverick que mira ese waypoint Entiendo Lo voy a apagar ¿Me voy a realizar el portaaviones? Sí, voy para el portaaviones Y después me voy a dormir Porque tengo un sueño Que me caigo Dale, yo voy para allá Takan 73 ILS 10 Radio 127.500 Listo Tanta 060 Helences El portavines? Soy a 13 millas A que altura estas? 3.300 3.300 pies 3.300 pies 3.300 pies 3.300 pies a 18 millas ¿Rumbo a qué? Estoy yendo a la 285 Estoy a punto de virar a la derecha Porque estoy viendo si te puedo fijar con el maverick Con el FLIR Necesitaria fijarte primero con el radar Para poderte ver Esto vas a tener que cambiar de modo aire-aire En el FLIR ¿No? Vas a tener que cambiar a modo aire-aire En el FLIR Desagración no lo ve Me dice Time Out Me dice Time Out Ni modo que se le va a hacer Voy a desarmar esto No se le va a hacer 060 See you at 10 Ya están subiendo 3,600 State 4.9 Ya te veo bien donde estás Te veo por el Sistema de Seguimiento del S.A. Sistema de Seguimiento del Sistema de Seguimiento del Sistema. Seguimiento del Sistema de Seguimiento del Sistema de Seguimiento del Sistema. Seguimiento del Sistema de Seguimiento del Sistema. Seguimiento del Sistema de Seguimiento del Sistema de Seguimiento del Sistema. 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 Ya te veo Estoy literalmente a una milla a tus 3 No, 11 O 10, 10, 9, 9, 9 Ok, estoy mirando para el final Vale Gracias No lo enganche No lo enganche No Si, acabe a ver Ya sigo yo, estoy entrando Estoy a unas 2 millas de portaveños Aproximación una milla Gracias 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 Lo cogi, lo cogi y la cogi Me muevo aquí Limpia 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 pista Limpia pista Limpia pista No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.